Los estudios los realizan técnicos radiólogos y son supervisados por médicos radiólogos. En el Hospital Infantil Privado contamos con médicos subespecialistas, en este caso en el área pediátrica. Y los técnicos son capacitados por nosotros para hacer los estudios de manera gentil, de una manera práctica y de lo menos compleja para los niños. Y con esto facilitar los diagnósticos y que los estudios queden en cierta facilidad para poder ser diagnosticados por otros médicos.